Buenas tardes, soy Paola López Vargas y los saludo desde Enlace Noticias con el desarrollo más importante de la información de Barranca Bermeja y la región. Aquí están nuestros titulares. Se cumple la red de diles en un céntrico hotel de la ciudad a esta hora en presencia del alcalde Darío Echeverry Serrano. Allí se ha dicho que la empresa Aguas de Barranca Bermeja no se privatiza, sin embargo, se advirtió que la situación es tan crítica que está al borde de la quiebra. Y en otra información, el presidente del Consejo de Mail, Arnache Bustamante, se refirió a la propuesta del alcalde Echeverry de incluir a Barranca Bermeja dentro del área metropolitana de Bucaramanga. El corporado ha dicho que este tema debe ser analizado de fondo. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en la presente emisión. Bienvenidos. Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja socializó el primer gran encuentro por la movilidad y la seguridad vial que se realizará el 28 de septiembre próximo. La entrada será libre al público que desee participar. Concurso de cometas y enciende la luz por la paz son dos de las actividades que se realizarán hoy en la cancha de fútbol del SENA en el marco de la programación de la semana por la paz. Comité local para la gestión del riesgo de desastres adelanta monitoreos diarios al río Magdalena debido a las últimas lluvias registradas en la ciudad. Las autoridades ambientales pretenden prevenir situaciones de emergencia que se pueden ocasionar por el inminente fenómeno de la niña. Esa realizará cambiatón de láminas este día de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre. Con concursos, rifas y presentación de grupos musicales se cumplirá la jornada de intercambio. En los deportes siguen las olimpiadas municipales en su desarrollo en diferentes escenarios deportivos del puerto petrolero. Anoche la cita fue en la cancha de Villaluz donde se cumplió una fecha del campeonato de voleibol. Y en la mida, el malabarismo sigue su toma a los semáforos de la ciudad. Este es el caso de una mujer que como topógrafa y estilista profesional no consiguió una plaza laboral y debió dedicarse al arte callejero. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Inicio esta emisión contándoles que en una operación conjunta fue capturada alias La Paraca. La mujer de 38 años de edad integraba al grupo delincuencial Clan del Golfo. Nuestra periodista Neila Cosio nos tiene más detalles. Neila, ¿dónde se logra la detención de esta mujer? Adelante y buenas tardes. Yanis, gracias. Buenas tardes. La captura de alias Paraca se produce en la ciudad Marrique, tras mayo de la ciudad de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, luego de cinco meses de arduas investigaciones por parte de las autoridades. Pues precisamente se encuentra a mi lado el coronel Marino Solano, subcomandante del departamento de policía Magdalena Medio, para que nos cuente detalles de este operativo que se desarrolló en su contra en la ciudad de Medellín, coronel. Gracias. Bueno, en un trabajo coordinado, unidades de la Policía Nacional, Sijín, en coordinación con la decimocuarta brigada del ejército, unidades de inteligencia, se desplazan hacia la ciudad de Medellín, barrio Manrique, tras mayo, y se logra la captura de esta mujer, luego de realizar una diligencia de allanamiento en el lugar donde se estaba escondiendo, pues haciendo, huyendo de la justicia. Bueno, coronel, se les indica de varios homicidios, entre ellos los cometidos en contra de dos policías en marzo pasado. Sí, esta mujer tiene orden de captura por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Esta mujer sería la encargada de logística y finanzas del Clan del Golfo en el municipio de Puerto Berrío, y en el caso específico de la muerte de los dos funcionarios de la Policía Nacional, sería la encargada de la consecución de armas de fuego que fueron las que posteriormente, pues, facilitaron la muerte de nuestros hombres. ¿Era también la encargada de cobrar algunas extorsiones a ganaderos de nuestra región? Sí, tenemos informaciones y se están trabajando algunos procesos referente a este tema, de algunas extorsiones selectivas que se venían generando a ganaderos, a comerciantes allá del municipio de Puerto Berrío. Bueno, coronel Marino Solano, gracias por haber estado con nosotros. Pues, el procedimiento judicial al que está sometido en estos momentos, alias La Paraca, está a disposición de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación judicial. Pues, es la información que por el momento generamos desde el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio con la Cámara de Osmar Cetuaín. Informo para Enlace Noticias, Neila Cosio, feliz tarde. Neila, gracias por la información. El Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres adelanta monitoreos diarios al río Magdalena debido a las últimas lluvias registradas en la ciudad. Las autoridades ambientales pretenden prevenir situaciones y emergencias que puedan ocasionar por el inminente fenómeno de la niña. De 2.45 metros es en la actualidad el nivel del río Magdalena a su paso por el puerto petrolero, elevación que se ha mantenido en una tendencia estable en los últimos días. La principal recomendación es que no invadamos los humedales, que no establezcamos nuestros hogares en las laderas del río. Esa es la única forma de poder prevenir una inundación. Por lo pronto, es muy importante que sepan que existe un grupo interdisciplinario que está revisando constantemente esto. Ante la posible presencia del fenómeno de la niña, organismos de socorro y autoridades ambientales alistan lo pertinente para emplear el plan de contingencia por una viable situación de emergencia por el incremento del afluente. En caso de haber una inundación, que el municipio cuenta con un lugar para poder albergar y darle ayuda humanitaria a las personas o a las familias que se vean afectadas. Pero por lo pronto tenemos que hacer caso a no invadir y a no acercarnos a las laderas del río. Esa es la mejor manera de no vernos afectados en inundación. El secretario de Medio Ambiente, Ricardo Javier López, aseguró que en los últimos días el caudal ha crecido en comparación con el mes de agosto, donde no superó los 1.90 metros de altura, lo que quiere decir que el municipio está por debajo de los niveles de alerta amarilla. Sin embargo, los monitoreos continuarán. Hemos venido haciéndole un monitoreo diario a los niveles del río Magdalena. Es muy importante decirle a la opinión pública que por este año descartamos inundaciones, sin embargo seguimos haciendo la tarea. ¿Por qué descartamos inundaciones? Porque el comportamiento del río no ha sobrepasado durante el mes de agosto de 1.80. Él solamente tuvo un día en donde subió a 2.35, pero al otro día volvió a bajar. Quiere decir esto que en nuestro sector o en lo que corresponde a la parte de nuestro río apenas se está acomodando y eso nos da tiempo. ¿No nos da tiempo para qué? Para ejecutar el plan de acción que tenemos a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para las inundaciones que se nos avecinan. Pero es muy importante decir que se descartan por ahora durante este año. Autoridades recomendaron a las comunidades que se asientan en medio del afluente tener precaución ante el comportamiento del río y acatar las recomendaciones para evitar cualquier anomalía o caso de una creciente. En un céntico hotel de la ciudad se cumplió la mañana de este martes la llamada Red de Diles, que es el encuentro que periódicamente tiene el alcalde con miembros de las juntas administradoras locales del puerto petrolero. Tal y como estaba previsto por las juntas administradoras locales, tuvo lugar este lunes la llamada Red de Diles, encuentro del alcalde de Barranca Bermeja con estos corporados que representan a comunas y corregimientos. En las noticias ellos explicaron lo que ha sido esta jornada. Bueno, yo creo que es productiva ya que precisamente había inquietud de parte de todos los ediles ya que hay un acuerdo donde el acuerdo dice que debe ser bimestrear la reunión de la Red de Diles con presencia del primer alcalde de Barranca Bermeja. Ahora el desarrollo ha sido importante. El señor alcalde hizo una exposición de todo el proyecto del plan de ordenamiento territorial que tiene la ciudad y los planes de vivienda que tiene para el futuro. En este espacio el alcalde ha dicho que la empresa Aguas de Barranca Bermeja no será privatizada pero que la misma afronta una crisis financiera que la tiene al borde de la quiebra. Sobre este tema también se han referido los ediles. Ahora es excelente por lo menos la noticia de que no se privatiza porque para nosotros sí ha sido muy preocupante todo el tiempo que Aguas ha estado en el punto de la mira de los privados. Es una buena noticia pero que digan que está muy mal no sabemos por qué si todos nos lo están cobrando, nos cobran alcantarillado, nos cobran el agua, nos nos cobran subsidios que nosotros pagamos incluso muy caro. Todos los temas de Barranca Bermeja que es importante para todos los ediles ha tocado el tema de la vivienda. En estos momentos nos encontramos solicitándole a él las inquietudes que le solicitamos como ediles para el buen funcionamiento de nosotros y estamos esperando su respuesta. El alcalde ha estado acompañado de varios miembros de su gabinete quienes han respondido a inquietudes de estos corporados. Gran inauguración de la nueva plaza campesina ubicada en el sector comercial frente al Parque de las Palomas este viernes 9 de septiembre a partir de las 6 de la mañana. Frutas y verduras de la mejor calidad y al mejor precio. Venta sal por mayor y detalle. La inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja socializó el primer gran encuentro por la movilidad y la seguridad vial que se realizará el 28 de septiembre próximo. La entrada será libre al público que desee participar. En este espacio que busca vincular a peatones, motociclistas y otros conductores de la ciudad serán invitados conferencistas nacionales e internacionales quienes analizarán los resultados obtenidos de esta puesta en marcha que adelantó por varias semanas el ente descentralizado. Que digamos es la parte final de esta primera etapa de la estrategia de diálogos por la movilidad. Tuvimos durante los meses de junio y julio ocho diálogos con diferentes actores de la vía donde se firmaron 10 pactos ciudadanos. Esa información que recogimos en esos ocho diálogos se la enviamos a cuatro importantes personas, profesionales que tienen que ver con el tema de movilidad y la seguridad vial. El biólogo Manuel Felipe Olivera, el ingeniero de tráfico Rodrigo Salazar, la fundadora del movimiento social de mujeres visibles Andrea María Navarrete y el ingeniero electrónico Carlos Alfonso López serán los panelistas de la jornada que se cumplirá el próximo miércoles 28 de septiembre de 7 y 30 de la mañana a una de la tarde en el Club Infantas. Y esas personas van a venir el próximo 28 de septiembre a escuchar a los barranqueños pero a proponer también planes, programas y proyectos que nos permitan mejorar la movilidad en Barranca Bermeja y por supuesto la seguridad vial en la sociedad. La entrada al primer gran encuentro por la movilidad y la seguridad vial lanzado hoy en rueda de prensa será libre con el objetivo de que todos nos convirtamos en actores de la vía en Barranca Bermeja. Los temas que tienen que ver con movilidad, con seguridad vial sobre todo, los temas que tienen que ver con planificación del territorio para la movilidad y la seguridad vial, hoy en el mundo las ciudades más avanzadas están diseñando sus ciudades en torno al transporte y a la movilidad. El desarrollo de las ciudades se hace en torno a esas dos variables, transporte y movilidad, transporte público por supuesto. El director de la inspección de tránsito y transporte, arquitecto Alberto Cotes Acosta aclaró que en la actualidad en Barranca Bermeja se encuentran matriculadas 72.000 motocicletas para esta misma fecha en 2015, habían 64.000 de estos vehículos rodando en la ciudad. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica, ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información comuníquese al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Un aberrante caso de un maltrato animal quedó capturado en la lente de un reportero ciudadano de enlace televisión en una importante vía nacional. Como estas otras quejas y denuncias a continuación. Reportero ciudadano de la Comuna 5 evidencia en fotografía la invasión del espacio público en este sector de la conocida esquina caliente del barrio Primero de Mayo. Decenas de motocicletas y hasta un vehículo son parqueados por sus conductores en este andén, principalmente en horas de la noche. Y si de invasión al espacio público se trata, un ciudadano denuncia el que se vive en la calle 52 por la clínica San Nicolás. En repetidas ocasiones afirman durante el día y la noche, peatones deben lanzarse a la calle para poder transitar por cuenta de los vendedores ambulantes y conductores que omiten las señales de prohibido parquear. En otras imágenes suministradas al WhatsApp de enlace televisión, un ciudadano captó esta. Muestra cómo obreros arriesgan sus vidas sin valerse de las medidas de seguridad a la hora de transportarse en estos vehículos de carga pesada. En cuanto a impudencias, observen estas. Un motociclista solo transportando este elemento en un tramo del barrio Primero de Mayo. Y por cuenta de la incultura ciudadana, este motociclista omitiendo la señal de tránsito. En esta oportunidad, una cebra de la carrera 36 en el sector de paso nivel. El reportero ciudadano del barrio Las Granjas, al nororiente de la ciudad, denuncia este hundimiento de terreno en plena vía, que ha ocasionado varios accidentes de tránsito por conductores que, por no caer en el cráter, lo esquivan, provocando este tipo de incidentes. Piden a las autoridades competentes para que solucionen el problema en el carreteable. Antes de llegar a la defensa civil, le pedimos la colaboración a la AC-10, nos ayude a solucionar este caso. Muchas gracias. Y nuestra última denuncia tiene que ver con un aberrante caso de maltrato animal. El conductor de un vehículo de carga pesada captó con su celular el momento en el que un canino es arrastrado. El hecho se registró en la vía que de cuatro vientos moviliza a Bosconia Cesar. Reporteros ciudadanos que evidencian quejas, denuncias y problemáticas a través del WhatsApp de Enlace Televisión. Una menor de 17 años tomó la decisión de suicidarse en zona rural de Barranca Bermeja. Problemas sentimentales tuvieron que ver, al parecer, con la fatal decisión de la joven. Los hechos ocurrieron hacia las 7 y 45 de la noche de este domingo en la vereda Campo 32, Finca Los Naranjos, zona rural del corregimiento del centro Barranca Bermeja. Hasta allí llegaron miembros de la SIJIN de la Policía Nacional para realizar el respectivo levantamiento o inspección del cadáver de una menor de 17 años de edad, quien habría decidido quitarse la vida colgándose con un cable al interior de su residencia. La joven era estudiante de primer semestre de una carrera en la Universidad Industrial de Santander y, según las primeras versiones, la joven decidió acabar con su propia vida por problemas pasionales, pues, al parecer, sus padres no estaban de acuerdo con la relación sentimental que llevaba desde hacía varios meses. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Esta y otras informaciones de enlace de noticias las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram. Para que usted conozca mucho más de Chrome, sígalos y conozca todo lo que ofrece su odontología especializada, www.chrome.com.co. Hacemos una breve pausa y en minutos regresamos con más en Enlace Noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Un evento nacional. Los invito en forma franca. Haya el cuarto festival de la piqueria en Barranca. La piqueria es muy alegre. Será un bonito escenario el 9 y 10 de septiembre. Haya en el cincuentenario. Cuarto Festival Nacional de la Piqueria, 9 y 10 de septiembre. Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario. Versos que transforman vidas. Enamórate de San Silvestre. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Compra, registra y sea uno de los 19 ganadores de espectaculares premios. Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Informes al 620 4435. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318 711 9829 y cotice ahora. Hola, soy Weki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Acaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio, así como suena a Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quiero dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado diecisiete de septiembre, siete de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja, ¡sabado! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial, Comultrasan Motos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos. Inscripciones abiertas. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. ¡Visítenos! Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. ¡Visítenos! Regresamos con más información. Una propuesta inesperada fue la que dejó conocer el alcalde de Barranca Bermeja. El mandatario local aspira que el puerto petrolero haga parte del área metropolitana de Bucaramanga. El alcalde de Barranca Bermeja, Darío Echeverry Serrano, se mostró este lunes partidario de que el puerto petrolero sea parte del área metropolitana de Bucaramanga. Anunció que hizo a Enlace Noticias una vez regresó de España. Veníamos hablando de Barranca Bermeja, zona metropolitana. En mi reflexión de estos ocho días en España, y es la que quiero dejar en la mesa y lo quiero dejar precisamente con usted, me suena más a ser parte, que Barranca Bermeja sea parte de la zona metropolitana de Bucaramanga. Unir esos dos ejes, Barranca Bucaramanga, que son dos ejes, dos, entre comillas, potencias. Para el alcalde esta idea precisamente le surgió en el país ibérico del que destacó cómo mediante la planeación ha venido logrando superar la crisis que desde años afronta Europa. Y eso nos daría una integración de casi una zona metropolitana de millón quinientos mil habitantes y nos volvía la zona metropolitana más importante del país. Aunque la iniciativa del mandatario de los barranqueños no ha sido aún compartida con los alcaldes del área metropolitana, sostiene Echeverry que la misma será formulada oportunamente y con bases sólidas. Yo sé que en Barranca hemos tenido diferencias conceptuales, económicas, sociales y políticas con Bucaramanga. Pero hoy lo que queremos es hacer una unión económica, de sostenibilidad económica entre la zona metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja. Entonces hoy la gran propuesta es por qué no hacemos parte de esa gran zona metropolitana que hoy tiene Bucaramanga y que Barranca y Bucaramanga sea prácticamente un solo eje económico y social. Finalmente el alcalde indicó que el hacer parte del área metropolitana de Bucaramanga no exime para nada a Barranca Bermeja de convertirse en distrito especial como lo ha propuesto ante el Congreso de la República el senador Juan Manuel Galán. Y ante la iniciativa de llevar a Barranca Bermeja al área metropolitana se pronunció el presidente del Consejo Municipal. Dice que hay que analizar a fondo esta propuesta. El presidente del Consejo Municipal de Barranca Bermeja, Emel Arnache Bustamante, se ha pronunciado ante la iniciativa del alcalde Darío Echeverry de integrar al puerto petrolero al área metropolitana de Bucaramanga. Ha dicho el corporado que habrá que analizar la iniciativa en conjunto con los demás concejales. La verdad pues analizar muy bien esta iniciativa, pues obviamente al incluirnos dentro de un área metropolitana traería muchas ventajas en cuanto al tema de desarrollo económico que es lo que hoy en Barranca Bermeja estamos adoleciendo y mirar desde qué puntos de vista podemos crear una sinergia con Bucaramanga, con Girón, con Piedecuesta y obviamente poder alternar y adherir también otras ciudades o municipios cercanos a Barranca Bermeja como son San Vicente, Puerto Parra y bueno crear de pronto una área metropolitana de verdad de Santander que pueda traer prosperidad para Barranca Bermeja que es lo primordial. Una iniciativa de esta naturaleza requiere de la aprobación del consejo municipal además de una consulta popular hecho que según se ha dicho por parte de Armache Bustamante deberá ser debatido ampliamente. Tendríamos que analizar, sentarnos con el señor alcalde y esta iniciativa tendría que pasar por el consejo municipal en donde tendremos que darle la aprobación entonces por eso jugaríamos un papel fundamental en esta iniciativa. El presidente del Cabildo ha participado este martes de la red de diles que ha convocado el alcalde municipal Darío Echeverría. El secretario local de salud confirmó hoy que las obras del puesto de salud del Danubio se encuentran paralizadas por falta de permisos tanto del departamento como de la nación. Bueno el proyecto del centro de salud del Danubio pues en este momento se encuentra detenido, ese fue un proyecto que se inició hace aproximadamente año y medio en donde el ministerio pues aprobó unos recursos de las cuentas maestras para invertir en esta construcción de aproximadamente dos mil millones. A finales del año pasado se hizo una adición de aproximadamente un 22, equivalente al 22% de lo inicialmente invertido por cuenta del municipio con recursos propios. En este momento pues ese proyecto se encuentra en una revisión por parte del ministerio y por la Secretaría de Salud Departamental ya que pues esa obra en su inicio no contempló algunas obras o algunas áreas que tuvieron que intervenir en relación al terreno y otras modificaciones que tuvieron que hacer, lo que pues presentó o lo que hizo que el proyecto elevara pues su costo. En este momento estamos esperando que la Secretaría de Salud nos dé un concepto favorable para poder hacer una adición de las cuentas maestras por aproximadamente 580 millones para completar el 50% de la adición y así terminar el proyecto o ponerlo a funcionar hasta donde en este momento está construido que contempla pues todo lo que son las áreas de urgencias, de observación y lo que es la parte ambulatoria, odontología, laboratorio clínico, consultorios médicos. Y en otras noticias un concurso de cometas y enciende la luz por la paz son dos de las actividades que se realizarán hoy en la cancha de fútbol del Sena en el marco de la programación de la semana por la paz. Escuchemos la invitación del asesor de paz y convivencia del municipio. Hoy tenemos en el Sena un encuentro ecuménico de una oración por la paz y en las horas de la tarde sobre las 4 de la tarde tendremos elevación de cometas también en la cancha del Sena. Todos lleven su cometa para que le demos las cometas por la paz esta tarde y hagamos presencia en estos eventos que de verdad nos invitan a la reflexión y la paz. El día de los derechos humanos que es el viernes tendremos diferentes actividades, tenemos seminarios, tenemos talleres, tenemos encuentros, los sitios serán la biblioteca Alejandro Galvis Galvis y también el Sena quien se ha vinculado activamente con toda esta jornada. Por supuesto todos y todas los barranqueños y barranqueños invitados todos a participar en la semana por la paz. Interesante invitación y a continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Inició un trabajo de investigación por parte del CTI y de acuerdo a este trabajo de investigación un fiscal le manda una orden de captura. Inició un trabajo de investigación por parte del CTI y de acuerdo a este trabajo de investigación. Inició un trabajo de investigación por parte del CTI y de acuerdo a este trabajo de investigación. Hacemos un reconocimiento a los que hacen posible el noticiero que usted quiere ver y después de la pausa regresa toda la información deportiva. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita cron.com.com. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Dani Marcela Gómez Puerta, oficina de abogados, la solución a todos sus problemas, resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados. Derecho disciplinario, derecho penal, tutelas por derecho a la salud y al trabajo. Visítenos. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC. Bonos de spa para parejas y mucho más. Del 29 de agosto al 30 de octubre. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Ven y celebra junto a Miguel Moli, Charlie Cardona y Jean Carlos Centeno. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche. Salón Cusiana. Puntos de venta. Almacén Disco de Oro y Club Infantas. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos. Estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos. Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas. Enlace Radio. Se une a la élite de las estaciones online. Ahora también puedes escucharnos vía tuning. Descarga la plataforma y búscanos. Somos la radio que está en todos lados. Enlace Radio. Se mueve contigo. 12.31 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva. Siguen las olimpiadas municipales en su desarrollo en diferentes escenarios deportivos del puerto petrolero. Anoche la cita fue en la cancha de Villaluz donde se cumplió una fecha más del campeonato de voleibol. De estos eventos del campeonato municipal que se desarrolla en diferentes puntos de la ciudad. En las olimpiadas municipales en donde las diferentes dependencias de la alcaldía se enfrentan en diferentes disciplinas deportivas. Anoche la cita fue para el voleibol allí en la cancha de Villaluz en donde dos equipos se enfrentaron una fecha más de las olimpiadas deportivas. Con un buen balance avanzan las olimpiadas municipales cuya programación en las distintas disciplinas deportivas se da en diferentes escenarios del puerto petrolero. Es el caso del voleibol cuya jornada el pasado lunes se dio en la cancha del barrio Villaluz. Para sus organizadores no hay nada que envidiarle a los Juegos Olímpicos de Río. Bueno, estamos empezando la primera fase, va casi en un 80% ya de esa primera fase eliminatoria. Y después de entrar en la otra semana creo que ya empezamos la segunda fase. Las olimpiadas han sido 100%, como tú lo puedes ver, participativas, los trabajadores entusiasmados. La parte de uniformes 1A, el arbitraje ha sido espectacular. Es decir, la organización ha sido a nivel de olímpicos de Brasil, no tenemos nada que envidiarle. Para los participantes el nivel demostrado en estos Juegos es de los mejores. De allí lo disputado que han sido los cotejos que hasta ahora se han cumplido. El campeonato de las olimpiadas oficiales para los empleos públicos y oficiales y los demás compañeros que pertenecen al municipio ha sido una de las mejores. Cada vez son mejores, mejores organizadas y siempre han sido buenas para la parte recreativa, para los compañeros y para todos nosotros. Este reñido con los compañeros de obras públicas, fíjese que hasta el punto 11, ya hemos 11-11, de ahí para allá nos quedamos, pero ahí vamos a hacer la lucha si ganamos este sexto. Estas olimpiadas municipales son organizadas por la Secretaría General de la Alcaldía y el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Municipio. Siéntete como una estrella en Yogo Bonito, Canchas Sintéticas. Reserva ya tu cancha al 322-703-0251, Yogo Bonito, Canchas Sintéticas, ubicados en la avenida 39, número 39A08 del barrio Versalles. Y el equipo de rugby del Instituto Técnico Superior Industrial se coronó campeón en esta disciplina deportiva en los Juegos Intercolegiados Superate 2016. Estos son los integrantes del equipo de rugby del Instituto Técnico Superior Industrial que el pasado fin de semana se coronó campeón departamental en los Juegos Superate 2016. Los jóvenes se mostraron orgullosos por el galardón obtenido. El rugby fue en Bucaramanga, en la fase departamental. Tuvimos unos rivales muy difíciles, pero siguiendo lo que dijo la profe, pudimos llegar y ganar. Seguimos satisfechos porque nosotros trabajamos para conseguir esto. La verdad fue un proceso que igual no llevamos mucho, pero nos sirvió para avanzar y supimos que allá estuvimos con Ken. El rector de la institución se ha mostrado complacido. Muy interesante, me sorprenden los muchachos, esa energía, esa dinámica, esa berraquera, ¿no? Feliz. ¿Quién no va a estar feliz porque los muchachos nos van a representar a nivel nacional, Pedro? Tú que eres egresado aquí, pues sentirás también mucho orgullo porque estos muchachos que apenas están comenzando, sacaron la cara, vienen invictos. Y bueno, nos vamos para el nacional. Parte de la institución y de parte de este servidor, con mucho gusto, ellos saben que yo los apoyo en todo lo que sea deporte, estudio, incondicionalmente. La dedicación que han tenido con estos muchachos a la instructora de Enderma, a la niña, ¿cómo se llama? Merli, Merli. Merli, Mogollón. Realmente, se extiende un abrazo y unas felicitaciones muy grandes. Para su entrenador, esta es una experiencia maravillosa al derrotar a sus rivales en una league donde se destacó el juego limpio de sus dirigidos. Logra clasificar, después de unas decisiones en cuanto a inscripciones en el Súperate con Ciudadela, pues el industrial logra clasificar al Zonal. Y es un torneo corto, prácticamente de dos días, en donde se jugaron cuatro partidos, dos en una mañana y dos en la mañana del día siguiente. Ahora el reto será ir a Bogotá a disputar el título nacional y para ello se muestran optimistas. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Después de la pausa, viene Sara Narváez con nuestra sección en La Mira y todas las noticias positivas. Ya regresamos a Enlace Noticias. Enlace Noticias. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de quince millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Institución Educativa Infantas. Inscripciones abiertas para preescolar, primaria y secundaria. Estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Informes al 603-1002. El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina. Más utensilios Daikoku. Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16,900 pesos. Más el cupón que viene en el tiempo. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Acaldía Municipal. Con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas. Abra ya su sede a TEM Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual, 720 días. Y además, pregunte por nuestra nueva taza a 180 días. Financiera con Ultrasan, colectiva especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. ¡Vamos Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Es tiempo de conocer qué noticias positivas nos trae Sarita Narváez de nuestra sección en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Les cuento que el malabarismo se sigue tomando los semáforos de la ciudad. Este es el caso de una mujer que como topógrafa y estilista profesional no encontró una plaza laboral y decidió dedicarse a este arte callejero. Esta topógrafa y estilista profesional dejó sus instrumentos y se dedicó al arte del malabarismo donde se siente plena, así sea en la calle. Soy malabarista en este momento, es artista, tengo otros oficios también, soy topógrafo y estilista. Es una forma de vida y pues para mí más que estar encerrado ocho horas en una oficina fue más placentero. Llevarle un show agradable a las personas. Hay personas que no tienen la posibilidad o el tiempo o la disposición para distraerse un poco me pareció pues una opción. Mostrarle a las personas algo del arte y lo bonito que se puede hacer. Asegura que como mujer las cosas no han sido fáciles en su arte callejero. Al principio fue duro, no era así como muy bien visto, más de los artistas callejeros la mayoría eran hombres, pero pues ya con el tiempo, con el pasar del tiempo se ha abierto un poco las posibilidades para las mujeres. Y a mí me gusta mucho, hay personas que nos aprecian mucho más por ser mujeres, aprecian más el arte y pues me siento muy bien. Y a quienes desean adentrarse en este arte callejero van sus recomendaciones. El arte callejero se apresta para muchas cosas. Yo le diría a los chicos más que como un trabajo, como una opción de recibir una moneda, lo vean más como una expresión artística, respeten el trabajo en la calle. Y mientras sea un trabajo bien hecho, que se demuestre, que se toman su tiempo para entrenar y que presenten algo bonito, pues para mí está muy bien. Mientras aparece una plaza de trabajo como topógrafo o estilista profesional, esta mujer seguirá con su arte en las calles. Y la ESA realizará cambiatón de láminas este 10 de septiembre en el Centro Comercial San Silvestre, con concursos, premios y grupos musicales se llevará a cabo esta actividad de intercambio. En el marco de los 125 años de la electrificadora de Santander, la ESA buscará que sus usuarios con láminas repetidas puedan intercambiarlas para llenar el álbum e ir cumpliendo con los requisitos y participar en la rifa de un carro cero kilómetros. Y todos los días martes de 2 a 4 y media de la tarde pueden acercarse a la oficina de Parnaso en Barranca Bermeja y con mucho gusto se realizará intercambio, también entregaremos álbum. La cambiatón se realizará este estábado 10 de septiembre de 2 a 6 de la tarde en el cuarto piso del Centro Comercial San Silvestre. Los clientes tendrán en este espacio la oportunidad de intercambiar las láminas del álbum 125 años en el marco de una jornada que estará acompañada por la presentación de grupos musicales y en la que los usuarios podrán participar en la rifa de un televisor, nevera y una bicicleta eléctrica. Invitamos a todos nuestros clientes y usuarios a que se acerquen a realizar el intercambio de sus láminas, también entregaremos álbumes y habrán grandes sorpresas, premios, rifas y demás, todos cordialmente invitados. Barranca Bermeja se suma a otros municipios del departamento de Santander en donde la ESA adelanta la cambiatón. El 15 de octubre realizaremos un segundo evento también en el Centro Comercial San Silvestre en el mismo horario de 2 a 6 de la tarde. La idea es que el álbum es a 125 años, esté diligenciado y lleno por todos nuestros clientes y usuarios, entonces por eso brindamos todas estas actividades para relacionarnos con nuestros clientes. Escasea el tiempo para conocer al ganador, pues el próximo miércoles 30 de noviembre se hará el sorteo del Chevrolet Sale Modelo 2016. Y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera, ideal para compartir y disfrutar un momento único. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Que pasen una feliz tarde, yo me despido como siempre, un besito, chao, chao. Sarita, gracias y de esta manera también hemos llegado al final de Enlace Noticias, pero antes de despedirnos recuerde, en Materiales Eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Tenemos una cita a las 6 en punto con todo el acontecer de Barranca Bermeja y la región, por supuesto en Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde. Enlace Noticias Enlace Noticias